En cuanto a la moción de censura, pues he estado muy atento, efectivamente, a la decisión del señor Iglesias. Bueno, he visto que ahora va a hacer una consulta entre, no sé, supongo que será entre los afiliados para ver si la ponen o no. Y entonces yo he decidido que yo no voy a hacer ninguna moción de censura contra el señor Iglesias. Sinceramente creo que no me conviene y por tanto tampoco consultaré a nadie en mi partido.